Cuando el silencio Acompañado por ella alguien cantaba Una canción que triste le recordaba A quien tanto quería así cantaba Chiquita, chiquita mía Que lejos de ti me encuentro Mas siempre te llevo dentro En lo más profundo de mi ser Luego la noche llega de oscuro manto Mas una estrella en el cielo lo acompañaba Con su luz tan bonita lo acariciaba Diciendo que su amada lo esperaba La, 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 la... Gracias.